La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Neuquén La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Neuquén tiene como misión, entre otras, que ahora acabó la lucha contra el crimen organizado. En esta oportunidad tuvimos que desplazarnos a 180 kilómetros distantes de esta división a fin de comprobar la existencia de tres puntos en esa ciudad que se dedicaban al comercio de autopartes de forma ilegal. La investigación se inició dando cuenta de esto a la Judicatura Actuante que es la Unidad Fiscal de Asignación de Casos, a Carolina Marina Díaz quien inmediatamente ordenó el comienzo de estas tareas a fin de reunir pruebas suficientes para poder avanzar en cuenta este derecho. Durante esta etapa de investigación se había logrado establecer que efectivamente estos tres puntos se dedicaban a la venta de autopartes y no solamente eso, sino que lo publicaron a través de las redes sociales. Se comprobó por otra parte también que no solamente estaban infringiendo la ley de desarmaderos, sino que también había una infracción en la ley de residuos tóxicos. Es por eso que se pidió también la colaboración para la investigación del agente de la Dirección de Investigaciones Federales del Área de Desarmaderos del Ministerio de Seguridad de la Nación y una vez que se reunió toda esta prueba se solicitó al Juez de Garantías, el Dr. Diego Fernando Chavarria Ruiz los allanamientos de estos tres puntos. Se materializaron los allanamientos y con un esfuerzo mancomunado de la Agencia Regional Federal Patagonia Norte el Departamento de Investigaciones Federales de Neuquén la División Unida Operativa Federal de Zapala y como ya dijimos antes, la agente del Ministerio de Seguridad de la Nación con el área de desarmaderos propia. En el lugar se pudo determinar evidentemente la existencia de unas 1.400 partes 1.45 autos en procesos de guase y el resultado final fue un aforo total de unos 420 millones de pesos. Por supuesto, ninguno de estos puntos contaba con la inscripción en el registro único de desarmaderos y actividades conexas con lo cual estaban desarrollando una actividad completamente ilegal. Finalmente se procedió el decomiso de la totalidad de las autopartes encontradas en el lugar y la doctora Marina Díaz dispuso también el estudio del suelo con toma de muestras en lugar por parte del agente científico de Neuquén. Se clausuraron los tres puntos y como resultado de esto las cuatro personas involucradas en esta actividad fueron tenidas y puestas a disposición a la justicia. ¡Gracias!